Nuestro trabajo es por el bienestar de los habitantes de nuestra querida provincia de Sucumbíos. Conocedores de las necesidades del sistema vial, de los recintos y comunidades para transportar sus productos. El gobierno provincial, a través de su equipo caminero, realiza el mejoramiento de las vías del Cantón Lago Agrio, en la Parroquia General Farfán. Mantenimiento vial de 13 kilómetros en la vía que conduce al recinto Corazón Orense, beneficiando directamente a los recintos Santa Marianita, Monterrey y 5 de Agosto. El presidente de la Junta Parroquial de General Farfán, Ramón Coveña, nos da a conocer los beneficios y trabajos que se realiza en coordinación con el prefecto Guido Vargas y la abogada María Caramillo. Este rato, pues muy agradecido por la coordinación que estamos haciendo con el prefecto de Sucumbíos, el señor Guido Vargas. Estamos empezando a hacer mantenimiento de las vías de acá, de la Parroquia General Farfán, que benefician alrededor de 14 comunidades. Este rato estamos empezando aquí por la parroquia, empezamos a Santa Marianita, Corazón Orense, Puerto Camacho, Puerto Mestanza, salimos a Corazón Orense. Y creemos que realmente nuestras autoridades están haciendo todo lo posible para que las comunidades sientan beneficiadas. Sí quiero invitar a todos los habitantes de la provincia de Sucumbíos a que confiemos en nuestras autoridades. Realmente la provincia es grande, las necesidades son muchas, pero se está haciendo todo lo posible para poder llegar cada día más a ellos con más obras para que de una u otra manera nuestros agricultores estén contentos y puedan sacar nuestros productos a los mercados, tanto local como a nivel de la provincia. Nuestro compromiso, generar desarrollo en cada espacio territorial de la provincia. Somos una administración que cumple con obras para beneficio de nuestros nobles agricultores. Juntos construimos el Sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos. Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, vice-prefecta. Administración 2014-2019.